Luego de que se reanudaran los trabajos de construcción de la gasolinera de Villa Universidad, el presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabén, aclaró que el ayuntamiento nada puede hacer a favor de los vecinos porque nunca se otorgó la suspensión definitiva. Explicó que si bien no se ha dado el fallo del juicio de lesividad, el juez mandató al ayuntamiento de Morelia para que retiraran los sellos de clausura, mismos que fueron removidos conforme a la ley aproximadamente un mes tras el amparo que interpuso la empresa. Aclaró que el recurso de lesividad no tiene que ver con las licencias que otorgó el ayuntamiento, ya que el juicio que iniciaron los vecinos con información que proporcionó el municipio se da por las manifestaciones sociales que surgieron posteriormente de que el gobierno de Morelia otorgó el permiso de construcción. Con información de Carlayala, Voz, María Selvarela.